Esto finalizando el partido entre Manchester City vs Lazer City Pues esta es la Premier League entre estos equipos y el resultado pro está 3 a 0 a favor de Manchester City que le esté ganando a Lazer City Pues el próximo partido de Manchester City irá ante Bayern Munich y este medio colisionado por la Champions League 4 Exhalamos la maior parte de lacussions executivos para el ritmo. Pero aquí debemos la mayor parte de la disrespect eh que sólo estamos con un compete ligero del campo, casar a Official y en el hockey de real debe haberse llamado a una comida y poco de ganar Så se pueda preguntar si el video en el video y como vi es de pequeños éntos que se puedan preguntar en una foto siempre y cada vez que se ver la gente se puede evaluar en su canal y como se puede llamar y este y una foto es un poco más es un poco de ello que se puede mostrar cómo se puede hacer un experiencia de que se pueda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!